Música Seguimos con buenas noticias, la Universidad Autónoma de Chile inauguró nuevas dependencias de su clínica jurídica Vamos a ver aquellas imágenes captadas por nuestros equipos En Prat 055, frente a la Fiscalía Regional está ubicada la nueva clínica jurídica de la Universidad Autónoma de Chile que fue recientemente inaugurada en una ceremonia realizada precisamente en el frontis de la Casa de Estudios Tiene 28.000 atenciones desde el año 1994 a la fecha Pese a la antigüedad que tiene la clínica, el espacio físico jamás había sido inaugurado Una serie de mejoras en el mismo fue la ocasión propicia para aquello Vemos lo que dijeron las autoridades universitarias respecto de esta dependencia de gran ayuda para la comunidad Esto viene por nuestra parte a mejorar todas las acomodaciones que teníamos antiguamente y darle un mejor servicio a todas aquellas personas que requieren que son vulnerables, que requieren de una asesoría y una ayuda para solucionar sus problemas que tanto las tribula Tenemos atención en todas las áreas, tanto civiles como también desde el punto de vista de familia que es donde mayor presencia tenemos en cuanto a nuestros consultantes es decir, el 75% de quienes concurren aquí a la clínica presentan algún problema en las temáticas relacionadas con la familia y hemos sabido darle respuesta a esas situaciones ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!